Buenos días, tardes, noches, bienvenido en el horario que esté viendo este Pichacucho, profesora. Nosotros somos el grupo 5 y le vamos a presentar la actividad de impulso nervioso de la estimulación mecánica. Introducción. En este trabajo desarrollaremos la actividad de impulso nervioso con la estimulación mecánica. Para ello, utilizaremos un simulador en el que se puede estimular un nervio y este está conectado a un osciloscopio, que nos muestra el potencia de acción que se va a producir al estimular el nervio. Y en el caso de estimulación mecánica, se usará una barra de cristal para estimular el nervio. Además de esto, explicaremos el impulso nervioso, qué es la estimulación mecánica, responderemos preguntas con respecto a la actividad y veremos un experimento extra. ¿Cómo se produce un impulso nervioso? Cuando una neurona es activada por un estímulo de suficiente intensidad, conocido como estímulo umbral, su membrana se hace brevemente más permeable a los iones y sodio, que andan rápidamente a la célula, aumentando el número de iones positivos en su interior y cambiando la polaridad de la membrana, que ésta se hace menos negativa y la superficie exterior menos positiva. Este fenómeno se le conoce como despolarización. Cuando la despolarización alcanza cierto umbral, que podemos ver que el pico de potencial de acción, se inicia un potencial de acción y la polaridad de la membrana se invierte. Cuando la membrana se despolariza, se hace menos negativa y el potencial de la membrana alcanza los 0 milivolts, indicando que no hay diferencia de carga a través de la membrana. Y gracias a esto, los canales de sodio se cierran y salen los canales de potasio. Cuando los canales de sodio finalmente se cierran, el potencial de la membrana ha alcanzado los 35 milivolts positivos. Y el flujo de iones de potasio fuera de la célula hace que el potencial de la membrana se desplace hacia la negatividad. Esto se le conoce como repolarización. Esta repolarización ocurre dentro del primer milisegundo desde la entrada inicial del sodio y se restablece el potencial de reposo. Realmente, al momento que se cierran los convertidos de potasio, la membrana de la célula se ve hiperpolarizado, cayendo casi a menos de 5 milivolts. Con las convertidas cerradas, el potencial de reposo de la membrana se vuelve rápidamente a la potencial de reposo normal, que son los menos 70 milivolts. ¿Qué es la estimulación mecánica? Bueno, la estimulación mecánica se produce cuando se libera un potencial por algún cambio mecánico en la célula. Por ejemplo, una sobredistensión modificaría el citoesqueleto liberando un potencial. Este posee muchísima importancia en mecanismos fisiológicos, como la respuesta al dolor por la nocicepción, o respuesta al tacto por las neuronas periféricas. En el experimento como tal, a un nervio se le tiene que colocar una barra de vidrio, en lo cual se verá generado un potencial de acción, que se verá en la pantalla de los copios. Esto sin calentar el vidrio, sin calentar la barra de vidrio, y sin colocarle alguna solución química al nervio. Luego de la realización del experimento en la estimulación mecánica, se forma un potencial de acción que es apreciable en la gráfica. Esto al mismo tiempo se puede ver en la diapositiva presente. ¿Cómo es el trazado creado comparado con los otros que he generado? Bien, el trazado generado con el uso de la barra de cristal es ligeramente menos amplio que el generado por 3,5 voltios. Y es equivalente al trazado al potencial de acción generado por el voltaje umbral, que en este caso serían 3 voltios. Para el experimento extra tenemos la idea de poner a prueba las neuronas no susceptivas. Sabemos que la respuesta fisiológica del organismo al dolor es por impulsos mecánicos. Entonces como experimento podría ser exponerle distintos estímulos y comparar para ver en qué punto es considerado dolor, viendo su potencial de acción y el umbral. Bueno, finalizando y concluyendo con nuestra experimentación, yo respondo a la pregunta la cual era ¿qué tan alto o bajo debería ser un estímulo mecánico para que este estímulo se convirtiera en dolor? Lo que pudimos descubrir con este experimento es que bajo un estímulo se ha percibido como doloroso debe crear un potencial de acción que se ha percibido por las neuronas no susceptivas, las cuales están encargadas de la reducción de estímulos dolorosos.